¡Suscríbete al canal! Lo veía en su pantalla, así inició el cuarto mandato de Vladimir Putin como presidente de Rusia. En el Gran Palacio del Kremlin tomó protesta tras una elección del pasado 18 de marzo, que ganó con el 76.6% de los votos. Este fin de semana, al menos 1.500 personas fueron detenidas en manifestaciones contra el gobierno de Putin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.